¿Bueno? Marta, ¿por dónde andas? Aquí, estoy justo afuera de tu casa Ahorita voy a abrirte Sí, pero cálmate ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Apúrate ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Te ves mal? ¿Qué tienes? ¿Están pasando cosas muy extrañas? Ya no puedo más ¿Qué cosas? ¿Qué pasa? Me estás asustando Dímelo ¿Qué tienes? Es que me regalaron un troll Y me han pasado cosas muy raras ¿Qué? ¿Como qué? ¿Te refieres a un troll? Sí, es un maldito No intentes, mira, podemos justificar esto con otros ruidos Esta vez es tu gato Está vivo, está vivo Es tu gata, puede ser Es él Sí, es la gata Es él No, no, no es ella, es esta Es tu gata No, no es ella ¿Sí? No, ella no lo es Desde que llegó esa cosa la gata desapareció Estoy segura de que es él Por favor, cálmate, cálmate Está ahí segura de que hay una explicación a esto Pero debes tranquilizarte Él me quiere matar No digas tonterías Yo tampoco creí, pero desde que llegó el todo esto pasó Nadie va a matar a nadie Mira, ven, vamos allá arriba No Acompáñame No, Marta, no Para que no tengas miedo No, no, yo no quiero subir Vamos, vamos Marta, no Dale ¿Viva? ¿Viva? ¿Viva, eres tú? ¡Viva! No te preocupes Lleva a mami por ti Patita Mira Mi niño ¿Viva? ¿Estás ahí? Mi niño ¿Eres tú? ¿Viva? ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Dentro! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Tú lo mataste! ¡Tú lo mataste! ¡Tú lo mataste! ¡Lorena! 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 ¡No se puede abrir! ¡No! 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 ¿Dónde estás? ¡Lorena! ¡Dónde está el momita! ¡Aquí están! ¡¿Qué estás?! ¡Aaah! ¡¿Qué es eso?! ¡No! 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 ¡No soy yo! 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 ¡No me quedas! ¿Señido? Estás en infarto